¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo video, pero no es un nuevo video, es una casi promesa cumplida. Yo había prometido de que a los 20.000 te hacíamos una nota. Pero le dijiste a la gente que mi teléfono me lo tenés. Le dije que lo tenía, pero yo lo conseguía, lo conseguía. Tengo amigos. Bueno, vamos arriba, hay a todos los mayas que lo siguen. ¿Cómo se llama el canal? Aurinero World. Ay, casi te cago, yo pensé que te iba a cagar. ¿Por qué? Te agarré, te agarré, te agarré el vestido. Así que bueno, vamos arriba a todos, hay que seguirlo. A los 20.000 te tenemos. Y bueno. O sea, es un soplido. Dale, vamos arriba. Te esperamos con papita, chip, todo. Seguís a dieta. No, no, no estoy a dieta. Pero escuchá, le digo a la gente, lo acabo de conocer a este. No, no, ya lo conocíamos de antes. ¿Sí? Ah, cuento, dejá. Así que bueno, vamos arriba, vamos, en serio, de verdad, un abrazo a todos. Vamos con todo. Gracias y bueno, te esperamos a los 20 acá. Arriba. De nuevo. Lo que está bueno de esto es que... Arriba. 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 ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo video de Aonig Negro y a esta caravana mágica de la larriñeta que toca, va, galopeia, dude, pone pelota perfilada, que va, que corre, que saca. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? Y contento, contento, más tranquilo, esperanzado. Estoy contento, estoy contento, estoy contento, estoy contento, estoy contento. La cosa es así, ayer fueron todos pitos de colores, ayer fueron todos pitos de colores, pero es la hora del día posterior, es el día de peinar fino, de poner el peine fino y realmente te traje a este video, primero y principalmente para hablar de Gargano. ¿De Gargano? Gargano, tengo miedo, tengo miedo. ¿Por qué? Porque ya hubo unos ciertos tweets, ya hubo unos ciertos comentarios. Ya sé por dónde vas, ya sé por dónde vas, no, no, tranquilo. Donde Gargano, donde Gargano le decía, che, ¿y qué pasa si citamos a Gargano y lo traemos? De ahí donde se me dije, pero para un poquito. Selección, Selección, Gargano, Selección. Dije, para un poquito. Giovanni, Torre, Canario, El Estadio. ¡Pará, maestro! ¿Qué crees que me va con los pantalones también? Aguantá, aguantá un poquito. Ponéle raya a la camiseta y que dirija la arriera. Eh, claro, no, no, ya sería demasiado, ya sería excesivo, pero tranquilo que no va a pasar. No va a pasar. Pero si llega a ir Gargano a la Selección, vení, maestro, tabale, vení, tabale, vení. Aguantá, sacámela un poco. A ver, por el nivel que está mostrando, podría estar, podría llegar a estar. Pero no va a estar, ¿sabés por qué, no? Porque ya le metió la pesada al maestro. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Sí. ¿Cómo debe ser? Entonces no lo van a citar. Y el tiempo le dio la razón a Gargano. El tiempo le dio la razón a Gargano. Sí, no fue el único. Pasó con Sebastián Sosa también. No, no, ahí, ahí, discrepo. No está, no está bien, se va desubicado. Bueno, eh, vamos a, a, a peinar fino. Bien. Vamos a puntuar a los jugadores. Vamos, cabeza, cabeza, hombre a hombre. Me gusta. ¿Te gusta puntuar a los jugadores? Sí, sí, sí. No a los jugadores, sino a la, a la, a la, a la actitud. A la actitud dentro del campo de juego, rendimiento. El rendimiento de ayer. Exacto. Punto aparte, grande, digamos, gran cambio, ni en la estrategia, ni, ni en las posiciones, ni en los nombres. Hubo un cambio de actitud. Para mí, hubo un, hubo un, hubo un meolfo. Jugó un meolfo. Para mí, ahí, entró Bingo Ché al vestuario, abrió la parte y jugó. Bueno, todos los peñaloblenses, eh, sí, siguen jugando así, les vamos a dar un boleón en el culo, todos los peñaloblenses juntos. O sea, a mí hubo una meada. Ahí hubo un cambio de actitud. No estás tan errado, ¿sabes por qué? A ver. Porque Elizalde habló y dijo que se juntaron y hablaron como una familia. Como una familia. Los quedaron a pedo. Pero si era como la mía, era mi padre con la Raider, la chancleta y la... ¡Pah! Para mí fue como la mía, eh. Sí, sí, yo imagino que fue algo así. Habrán hablado, pero que los mearon seguro. Obvio. El cambio fue grande. Para mí vino de chancletazo. Para mí vino una Raider dura, fuerte. Dura, dura, dura. Sí, 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 sí. Pero bueno, está bien. Tenían que responder. O sea, lo que sea que hicieron, funcionó. Lo que sea sirvió. Lo que sea sirvió. Hablando de servir. Vamos, cabeza a cabeza, hombre a hombre, nombre a nombre, apellido, apellido, número a número. Bien. Kevin Dobson. Kevin Edgardo... ¿Para qué me decís Seba? Dobson. ¿Edgardo se llama? No, mentira. No, mentira. Bueno, el 12, el 12. ¿Para mí? Sí. Partido aceptable. Aceptable. No, 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 número quiero. El 1 al 10. Del 10 al 1. Quiero número. ¿Qué considerás el aceptable? Decir aceptable es cagarse. No, no, pero ¿qué sale aceptable para nosotros? ¿El 6 o el 5? Es como en el liceo. O sea... El 6. Con el 5 repetís, con el 6 pasás de pedo. Del 1 al 12, bien. Para mí es un 6. Del 1 al 12, del 1 al 12. Para mí es un 6. Un 6. Salvó. ¿Sabés por qué? Porque lo vi más seguro que otras veces. ¿En qué jugada? En la jugada esa que sale de cabeza. No vimos el partido junto. ¿Te acordás? ¿Te acordás esa que sale? Sí. Bueno, tampoco hizo una obra de arte reproducida del propio Da Vinci, ¿no? Pero salió del área, amigo. Salió del área, salió del área. O sea, pará. También tuve una con los pies ahí que más o menos cerró. Lo apuraron. No sé, para mí es un partido aceptable. Ni fu ni fa. Para mí en el gol no tiene responsabilidad. Sigo pensando que Golpi tiene que ser titular, pero estuvo aceptable. No estuvo mal para mí. Aún así el más flojo del equipo. Tu puntuación es el 6. 5 o 6. Sí, 6. No, 5 o 6. Un número no es muy difícil. No es ciencia cuántica. 6. 6. 6. Listo. Perfecto. Para mí es un 5. Ah. Yo soy medio, yo soy más retraído con el tema de los números. Depende de la rigurosidad con la que lo midas. Claro. ¿Por qué? Porque le voy a poner el 5. digo, porque me pasa que se me frunce la boca tormenta cuando viene una jugada, ¿entendés? Sí, sí, sí. Sucede que se me cierra la boca tormenta. La cosa es así. La jugada que él va a restar y le sacan la pelota del pie, no te estoy diciendo que él resta y le pega a uno y no, no, le sacan la pelota del pie. Sí, casi, casi que sí que se la sacan. Claro. Él quedó desconcertado porque en una, en una, le llevan la pelota puesta y él quedó diciendo marquen ahí, eh, marquen ahí, marquen ahí. Pero pará, pará, pará. Esto, vos al alumno, supongamos que es un alumno, ¿no? Sí. Hace un escrito de 6, ponele. Sí. Y generalmente da más. Vos no le pones un 5, le pones un 6. Capaz que te está pasando a la inversa, ¿no? Es que es muy injusto con el resto que yo lo evalúe por lo que él hizo o por lo que creo que él va a poder hacer. Yo tengo que evaluarlo por lo que veo. Bueno, por lo que yo vi. Es donde, es donde hay errores. Si vos me dijeras, tengo un alumno que es un 12 y tiene ese partido de 5, ahí, ahí sí tiene peso. Pero este alumno, justamente que lo retrajiste, el ejemplo que pusiste. Pero estás haciendo la inversa. El ejemplo que pusiste es el peor. Porque este alumno, este alumno, este alumno, ¿cuánto venía sacándose en escritos anteriores? No, claro. Es que para mí es así. Él venía sacando 5, algún 4. Y ahora que para mí llega el 6, vos estás siendo duro con él. Eh, claro. Lo peís un poco más. Claro. Típico de un profesor, Sorete. O sea, el tema es que, claro, yo ya vengo de esos escritos 3 o 4. Claro. Entonces me sucede que llega la pelota al área y tengo una cierta desconfianza. No, y tenés uno en el banco que sacó un 7, por ahí. Claro, entonces vos decís, no tiene responsabilidad en el gol. Porque, y hay gente que sí cree que tiene responsabilidad en el gol, o por lo menos que se tira y no llega, o no vuela lo suficiente, no sé, poné el nombre que quiera. Para mí es un lindo gol en el cual no hay total, absoluta responsabilidad del golero. Pero pudo hacer más, ¿no? Pero me gustaría ver un golero de 1'90 si se tira de costado y vuela de costado con la mano estirada a ver si llegaba. Y no la toca, capaz. El gesto técnico de él estuvo bárbaro. Él se tira, vuela, se acuesta. Pero hay un tema de biológico. Hay un tema biológico. Sí, yo puedo saltar 15 veces y no voy a llegar nunca. Exactamente. ¿Vos cuánto medís? 1'70 casi. 1'70. Lo mismo que Dabson. Si te tirás de costado, ¿ocupás el mismo lugar físico que Neto Volpi, que mide 1'90? No hay chance. Entonces, quizás, la cuestión técnica, el gesto técnico fue perfecto, pero hay un tema físico que no le va a dar. No le da, no le da. Exacto. Eso es lo que sucedió, a mi entender. Puede ser. Eso es lo que sucedió, a mi entender. Lo de la salida que vos hablás, de cabeza, no lo noto como un mérito positivo. Porque si voy al otro arco con Gursiaga, jugó mucho más con los pies que Dabson. Sí. Fue casi un defensa más. Por el momento el tipo recibía permanentemente. Sí, con los pies estuvo mal. Generalmente está mal. Exacto. Entonces, si vos tenés el arquero que juega bien con los pies, es un jugador más en la cancha. Sí, sí. Siempre una referencia ahí atrás que tenés la suridad de la pelota. Ni te digo que cuando saca es un ataque. Volpi saca y es un ataque. Bueno, dejamos en un 6, ¿no? Porque si no, centramos mucho la atención en la... No, las bolas, 5. Un 5, perdón. Tu 5, yo hago un 6. Para mí un 6. Claro, no, no, dejame un 6. ¿Por qué tengo que mediar? No entiendo por qué tengo que mediar. ¿Qué dices? ¿El consejo directivo? 5 con 5. Barrera y el consejero económico. ¡No! 5, listo. 5 con 5 nos salva. En mí no, en mi examen no. Entre los dos, claro, entre los dos, promediando. Pero, pará, me gusta quedarme en este tema porque después evaluar a Giovanni es fácil. Evaluar a, no sé, a Cachalmacher es fácil. Ni te digo a Lizal. Pero vamos a quedarnos en Kevin Thompson. Dos segundos más. Bueno, acabo un poquito más. Dale, dale. Exacto. Bueno, pero ¿qué le ve la riera como para optar por él? Lo que pasa también que cuando el cuadro anda... Sí, te salva las papas el equipo. ¿Entendés? Si entraba esa y ibas ganando... ¿Entendés? Por ejemplo, voy a adelantarme en el tema. Zeppelini. Para mí le sucedió ayer lo mismo que le sucedió a Kevin Dabson. Realmente tenés que ser un tronco para jugar mal al lado de Torres y Canovio en un partido así con Gargano atrás. Claro. Digamos... De ser mal. Tenés que ser pésimo para jugar mal con Gargano a la espalda, Canovio y Torre al lado. O sea... No, no, no. Lo que tenía que hacer lo hizo bien igual, ojo. Pará, ya vamos a llegar a Zeppelini y te voy a dar. Giovanni. 1-8. Está listo. Chao, Giovanni. Perfecto. Pasó, pasó. Sí, 8, 9, dale lo que quieras. El tema de la amarilla que capaz no tendría que haber reaccionado, pero no lo culpo. Volvéle a... No, nada que ver. Eso fue Ferdinand Zuck, que es un rengoroso de mierda. Ahí la tiene adentro. Está. Bien. Kachelmacher también. Otro día. Me encantó Kachelmacher. Perfecto. Viene bien. Cuando... Hay que... Lo vio más agresivo, ¿no? Bien, bien. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Hay que... Yo a veces que he dicho que no me ha gustado. El partido contra... Creo que fue Deportivo Maldonado o lo que sea. Que dije no me gustó. Este partido me gustó. Anduvo bien. Concentradito. Ordenado. No se fue tanto para arriba como un desesperado. Fue con más criterio. Fue con más criterio, exactamente. Lo que pasa es que cuando anda el cuadro no hace falta volverse loco. Claro, claro. El tema es saber ir perdiendo. Si no es ordenarse. Exacto. Porque cuando vas ganando de repente por una diferencia de dos o tres goles, es mucho más fácil jugar ordenado, porque es más o menos seguir haciendo... Sí, lo que cuesta más es no distraerse. Lo que cuesta es cuando las cosas no salen. Cuando las cosas no salen, que tiene que ser el plan B. ¿Entendés? Tienes que dar un extra. Sí, sí. Ok. Él y sale. Él y sale. Uf. Está brava esa. Está brava esa. Él dio sal. Yo le doy un ocho. Para mí estuvo muy seguro. ¿Vos sabés qué? Arrancó un poquito mal. Pero ¿sabés qué fue lo mejor que le di? Hubo un cierre. Un cierre no, fue un quite. Que se le dio mano a mano. Mano a mano quedó. Y el tipo paradito, pum. Metió el pie. Se la sacó. Y se fue con la pelota dominada. Yo dije, hoy está bien este tipo. Y lo demostraron todo el resto del partido. Ganaron los goles individuales, todo. De forma contraria a mí, en la primera jugada que sacó, intentó despejar la ropa a la pelota y después la pasó mal, dije, cagamos. No, no, pero esa fue la primera. La primera sí, pensamos todo lo mismo. Y después fue Paolo Elizalde Maldini. O sea, tiene características muy buenas. Primero, zurdo. Segundo, es rápido. Es rápido. Es rápido. O sea, ya ser zurdo, zaguero y rápido en Peñanol, tenés la mitad de la calle del Tito Goncalves casi comprada. ¿Lo viste? La puerta de acá para allá, el apellido casi es tuyo. Sí, 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 sí. Entonces. Ya, eso es bastante, es bastante. Vamos a suponer que es un tema de tiempo. Es un tema de tiempo de juego, tiene que jugar, tiene que jugar, tiene que jugar. Te sumo otra característica, te sumo otra. ¿Qué? Que aunque se vio muy a cuenta gotas, tiene buen pase. Aunque no lo quieran creer, tiene buen pase. Si bien metió un pase de mierda contra Deportivo Maldonado, ya es la segunda o tercera vez que mete un pase largo muy bueno al pie. Bueno, ahora es Messi uruguayo en la defensa. No, no, no. Ni muy, muy, ni tan, tan. Es rápido, jugó bien. No me rompa la bola. Vamos a ver, vamos a verlo con tiempo. No me rompa la bola. Vamos a verlo con tiempo. Es rápido y jugó bien. Me pareció guapito, pum, pam, va a saltar, todo bien, pum, pam, listo. Se le fue un poco el desconcierto, encontró la línea del GPS, le llegaron los datos, no sé, prendió el Wi-Fi. Hay que ver el próximo partido igual, ojo. Ah, bueno, claro. Pero claro, paso a paso, paso a paso, paso a paso. Sí, ni hablar. Yo lo vi en un desastre. Ahora, allá me gustó. Allá me gustó. Ayer estuvo bien, ayer estuvo bien. Ayer me gustó, ayer me gustó. Pero yo opino con lo que veo. Sí, sí, ni hablar. O sea, opino con lo que veo. Ayer me gustó. Para mí ayer fue mejor que el Paco. El mejor partido de Elizalde que fue este es mejor que el mejor partido de Paco. Sí. Algo así, claro. Sí, 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 sí. Me sigo que ando con Paco igual. Y te voy a decir algo. Y te voy a decir algo. El partido que viene probablemente juegue Cachelmager, juegue Da Silveira. Silveira. Elizalde. Sí. Ojo, no anden bien los dos, eh. Pero es Villa Española. ¿Cómo te la pus? Pasa que es Villa Española. Sí, pero si andan bien los dos, nos ponemos a... Bueno, Cachelmager va a jugar de acá a Rolandia. Sí, sí, va a jugar, va a jugar, va a jugar. Pero es una buena opción, eh. Es una buena opción, claro. Y si juegan bien, si no llega Paco, lo más seguro es que Elizalde termine jugando. Así que rezar para que siga así de bien. Bueno, genial. Me encantó. Gracias a Elizalde. Te amamos. Ocho, entonces. Un ocho. Elizalde, un ocho. Un ocho. Un ocho. Gracias por insistir, Rizalde. Por la banda izquierda, Ramos. Uy, otro tema. Ay, Ramos, Ramos, Ramos. Voy a ser tajante acá. A ver. ¿En el mejor nivel de Ramos? Sí. Sigo pensando que el titular es Valentín. Para vos ayer fue el mejor nivel de Ramos. No, 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 no me entendiste. En el mejor nivel de Ramos, tanto si fue ayer, no sé, no lo conozco el mejor nivel de Ramos. Claro, yo creo que no lo conocemos el mejor nivel de Ramos. Ayer fue... Ah, es bravo, es bravo, es bravo. Acá tengo sentimientos encontrados, porque con Valentín me pasa lo siguiente. Yo sé que no es lateral y sé que le cuesta la defensa. Y si el equipo funciona tan bien como ayer, prefiero sacrificar un poco de ataque para que Ramos ayude en defensa. Pero tiene que funcionar igual de bien como ayer. En otros partidos prefiero a Valentín 100%. No sé si me explico. Ayer funcionó bastante bien el lado izquierdo. Con Torres, con Cepelini cuando se tiraba. Y Ramos en el segundo tiempo sobre todo, porque en el primer tiempo nunca subió. Pero en el segundo tiempo estuvo bastante bien. Entonces no sé al final, no sé. O sea, cuesta. Está listo, no sabés, no. Sí, sabés, no lo querés decir. Tiene que jugar el pibe. Tiene que jugar el pibe, ya está. Tiene que jugar el pibe, ya está. ¿Te imaginas lo que hubiese pasado ayer con Valentín Rodríguez? Conectando con Torres, con el nivel que tuvo Torres. Conectando de repente con... Incluso con el Canario que pivoteó muy bien ayer. Pivotea, el Canario pivotea. Sí. El Canario pivotea. ¿Entendés lo que yo quiero decir? Tiene que jugar el guacho, boludo. Tiene que jugar el guacho. Canovio. Descollante. Pará, pero ¿qué nota Ramos? Ramos un... Un 6. Un 6. Un 6 con 5. Un 6. En mi nota un 6. No. ¿Está? Vamos un 6. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Está listo. Bueno, con Ramos pasa algo diferente que con Elizalde, por ejemplo. ¿Qué pasa? Ramos ya tuvo mucho más minutos que Elizalde. Sí, muchas más chances. Tiene que mostrar más. Claro, cuando hablamos de esperar, esperar, esperar. Ramos ya está. Ya se titular, Ramos. Esperar para mí es un partido, dos partidos, tres partidos. Ya no más que eso. ¿Estamos bien? Sí, sobre todo alguien que es suplente tiene pocos minutos. Ramos viene jugando ya hace un rato. Hace un rato largo. Viene jugando con Transporting. Él es el titular, en realidad. Ramos es el titular. Sí, está. Ya está. No le pongas las vueltas. No le pongas vueltas. Tiene que mostrar más. Canovio. Mucho más. Paso. Dale. Genial. Éxito. Vuelve al año que viene. Sobre todo en el primer tiempo. Desnudo. Sí, sí, sí. Trindade. Qué bien le hizo estar afuera un rato a Trindade, ¿no? Creo que él hizo bien, sí. No sé que le hizo bien, ¿no? Puede ser, puede ser. Ya estaba bien igual, pero él hizo bien. Bueno, Gargano, el dueño del circo. Gargano, el N12. ¿No? Ayer hizo todo. Si se lo lleva la selección y nos van a dejar en bola. No, no se lo van a llevar. Tranquilos. Tranquilos. No se lo van a llevar. Pero sí, la verdad es que nos dejan en bola. Torres, olvídate. Ya está. Hecho. Un 10. Un 10. Ahora vamos a lo mejor. Canario, un 10. No, para mí el Canario, un 10, no. Bueno, poné el nombre que quieras. Un poquito menos. Porque en el primer tiempo estuvo perdido, pero metió el taco que estrabó el partido, así que la nota que sea y se lo gana, se lo gana. Sí, sí, exactamente. Ahora vamos a esto. Zeppelini. Zeppelini. Empiezo yo. Igual iba a empezar. Dale, a ver. Dale, a ver. Dale, dale, dale. Sigue sin gustarme. Ayer no te gustó. A mí ayer fue un 7. Vuelvo al principio. Era muy difícil jugar mal ayer con el nivel de juego. Vos tenés a Gargano en la espalda. Tenés a Torres, al Canovio y adelante tenés al pivoteo del Cannabis. Realmente tenés que andar muy mal para jugar mal ayer. Y te voy a decir una cosa. Sí. El que termina presionando a la defensa, ¿a quién es? El Mota. Entonces, ¿cuál sería la función de Zeppelini? Y para mí de equilibrio. A ver. A mí ayer Zeppelini me gustó. No, no, no. No me encajés. Me gustó. No. Me encajés equilibrio. No me encajés equilibrio. A mí ayer me gustó. Me gustó Zeppelini. No me encajés equilibrio. ¿Sabés qué pasa con Zeppelini? ¿Sabés qué pasa con Zeppelini? Está en una posición que generalmente el jugador que está en esa posición es el que marca las diferencias, ¿no? El 10, el enganche. Es el que te filtra un pase. Sí, pero si no marcas un jugador menos. Bueno, ayer marcó. No, no. A mí entender no. No, no. Corrió un par de jugadas. Para mí presionó. Sí, sí. Para mí cumplió su labor. ¿Quién marcó más? Arriba estoy hablando. Gargano o Zeppelini. Está, pero Gargano o Gargano. Tiene que jugar. Bueno, pará, pará, pará. Está todo aceptable Zeppelini. Yo sé lo que querés vos. Claro. Entonces, si lo querés, ¿para qué me hace calentar? Querés a Gargano en ese puesto y querés poner a Musto también. El medio es Musto, Trindade y arriba a Gargano. No le dé más vueltas al asunto. No, no. A mí no me gusta ese medio. A mí el Mota en esa posición no me gusta. Bueno, poné. Me está rindo bien. Bueno, poné al pibe la Quintana y a Torres enlazando en la medialuna para que juegue ahí, le hagan FAO, para que le digo a Torres, le digo, divertite. Eso me sirve. Y bueno, y está, listo. Ya está. Es mejor que Zeppelini, ¿o no? Y para algunas cosas sí, para otras no. A mí en realidad el rol que cumplió Zeppelini. Y bueno, lo pongo en el segundo a Zeppelini. Está, lo pongo en el segundo. Pero, ¿sabés lo que pasa? Que va a llegar un momento que los cuadros van a decir, bueno, el pibe recota hacia adentro y le pega. Y si vos lo dejás suelto a Torres, es imposible marcar. Mirá, a mí me gusta más ese equipo. Me gusta mucho más ese equipo. Con Torres suelto, lo hablamos hace poco, con la Quintana. Me encanta ese equipo. ¿Cuál es el tema? Ayer Zeppelini estuvo muy bien. No, estuvo bien. No, muy bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Creo que es necesario para ese tipo de partidos. Lo que pasa es que... Para esos partidos el rival es mejor ofensivamente. Cuando te puede lastimar más. Ah, lo que pasa es que Peñarol... Sí. Cuando lo atacan es donde se siente más cómodo. El tema es cuando vos le das la guinda. Cuando le cerrás atrás. Entonces, por eso. Nos queda más cómodo jugar de repente con Torque. Que propone que de repente el Portivo Maldonado se cierra atrás y te contragolpea. Claro. Es que para mí, contra equipos así, hay que cambiar un poquito el esquema. Entonces, a mi entender, en un equipo así, tienen que jugar Torres suelto. Entonces vos no sabés por donde te cae el pibe. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ahora, para los clásicos, me gustaría con Cepelini el equipo. Va a ser, pero te lo digo a memoria, el once, el clásico. Bueno, y te digo una cosa, va a andar bien. Porque ayer anduvo bien para mí. Y Cepelini en los clásicos de la Subamericana anduvo bien. Me parece que cuando tiene que cumplir ese rol de marcar y asociarse... No pasa lo mismo en el lateral izquierdo. ¿Cómo estuvo Ramos? ¿Anduvo bien? No, pero es distinto el caso. Pero para mí puede haber mejorías haciéndolo de otra forma. A mi entender. Es distinto el caso. Porque Cepelini supo rendir muy bien. Muy bien. Y era indiscutido para casi todos. Hasta hace poquito. Sí, pero el hecho de poner a Cepelini en ese lugar te bloquea a Torres. No sé, ayer anduvo bien igual. Sí, pero lo que quiero decirte es que... Contra otro equipo capaz que sí. Sí, sí, estoy de acuerdo en eso. Pero contra Torque, contra Nacional, contra algún equipo así que ofensivamente es mejor. O que tiene alguien que arma. Torres cambia de banda con Canovio, ¿no? Sí. Y aparece por derecha, te recorta hacia adentro y te la clava. Cuando aparece por izquierda también recorta hacia adentro y muchas veces, a veces, termina haciendo una diagonal. O mismo cuando... Saca faltas. Le hacen falta y todo eso, ¿no? Imagínate lo libre. Estoy de acuerdo. Me encanta. Pero no le pidas a Torres que cumple esa función. ¿Qué cumple Cepelini? ¿Me explico? Entonces, capaz que lo mejor... ¿Qué función cumple Cepelini? ¿Me la explicás? Sí. Él lo que hace es presiona al 5 rival y presiona la salida muchas veces también. Para mí esa función la hace Gargano. Disculpame. Bueno, ayer lo que se hizo fue en el segundo tiempo un ajuste. Pero era necesario Cepelini. Porque cuando Gargano sale... Se siente en el equipo. ¿Por qué? Porque se quedan sin esa función. A mi entender, Cepelini no tiene esa marca... No, no, no. Pará. Ayer... No tiene recorrido para hacer esa marca. Cepelini. No sé, a mí algo le pasa. Ayer, pará, pará. Ayer... Cepelini estamos claros que no es un 10-10. Es más, tiene tintes de mediocampista. Alguna cosa. No me gustaría el 5, pero él ayuda en la marca también. Ayer, en el primer tiempo, que se soltaban mucho los zagueros y los mediocampistas rivales. Lo que hizo Larriera fue ajustar ahí un poco y pasó el Mota a la presión y Cepelini se tiró un poquito más atrás. Pero igualmente ayudó en la marca. Porque si el Mota se va y queda Trindade solo, quedamos regalados. ¿Me explico? Entonces, ayer hizo una buena función Cepelini. Y fue necesario. Es una función que no puede cumplir Torres. La función... Entonces... Ya te entendí. Te entendí. Para vos, Cepelini por momento quedaba atrás del Mota. Claro, el Mota iba a presionar, Cepelini... Sí, pero yo, ¿sabes lo que pienso? Que queda atrás del Mota de forma natural. Digamos, queda atrás del Mota porque el Mota va, 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 y va presionando, y va presionando, y va comiendo como Pac-Man. Y queda de forma natural, por un tema biológico, tiene que ir para atrás para cubrir ese espacio vacío. No es que lo decide Cepelini. No es que lo decide el Mota. El Mota se siente más cómodo jugando y presionando en esa parte. Lo cual... Te lo vuelvo a repetir. Para eso, juega el Mota un poquito más arriba, para que no tenga tanto recorrido, y Musto en el lugar del Mota. No, no, vos... Que fue la primera opción que te tiré. Entonces, pará, ponete de acuerdo. Si vamos a elegir quedarnos con marca en el medio, listo. Vos decís que Cepelini hace ese trabajo, genial. Que luego haga Musto. Y acá gano uno suelto. Yo tengo dos cosas para decir. La primera, me gusta Torres suelto, me encanta. Ahora, contra equipos como Torque, como Nacional, como alguno de la Sudamericana, como fue Corinthians, por ejemplo, prefiero a Cepelini. ¿Está? Para que cumpla esa función que te decía recién. Me gusta. Me gusta que para que cada equipo que vos juegues busque la estrategia. Ajustes algo. Me gusta. Claro. Me gusta. Porque no todos los equipos... Y ahí solucionás más o menos. Ahí sí. Solucionás más o menos eso de que se te cierren atrás. Porque Cepelini en esos casos desaparece. Pregunta. Mirá esto. Se viene un caso ejemplar. Vamos a jugar con Villa Española. ¿Qué dijiste vos? Ah, ahora viene a Villa Española, ¿no? Que nos costó un huevo la vez pasada. No, no, pará. Dije que tenemos que ganar. Dale, genial. 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 No le pones a Torres. Le pongo a Torres suelto y a la Quintana. Y a la Quintana. Sí. Entonces, ¿entendés que no pueden ser todos los partidos iguales? Porque, digamos, para mí acá tiene que haber un cambio de estrategia para este rival. ¿Este rival? Entonces le metemos velocidad. Le imprimimos velocidad y ataque. Te diría más que este rival. Yo te diría para cuando se te cierran atrás. Cuando hay un equipo que va y su propuesta es encerrarse, prefiero a la Quintana y a Torres suelto que a Cepelini. En el Clásico, contra Torque y contra algún otro equipo puede ser Liverpool. Prefiero a Cepelini. Bueno, en el Clásico sí. Voy con vos. ¿Entendés? En el Clásico voy con vos. Pero a los cuadros. Inclusive, viendo en el segundo tiempo, Torres suelto me parece un demonio. Ah, a mí también. Torres suelto me parece un demonio. Sí, sí. Y ayer se movió bastante. Estando Cepelini incluso, se movió bastante por el medio y tirándose a la banda de Canovio y anduvo bien. Claro. Bueno, entonces creo que no se puede jugar contra todos de igual forma. No, para mí no. Quedó muy demostrado que cuando se nos tiran atrás no complican demasiado y hay que ajustar algo ahí, sin lugar a dudas. Para mí es eso, soltar a Torres y meter a la Quintana. Ahí estamos de acuerdo. Yo prefiero eso, esos cambios, a el cambio de meter a Musto y poner a Gargano más arriba. Para mí eso no rinde tanto. Pero es una opinión nada más. No lo vi tanto como para decir bueno. No, no te cagues. Si vas a opinar algo, decilo. Es lo que yo pienso, listo. Y voy a morir con esto. No, es que yo opino lo que te decía anteriormente. Lo de Gargano, Musto, no me convence tanto. Por ejemplo, vos el próximo partido, ¿cómo lo arrancarías? Con Torres suelto y la Quintana. Entonces, me peleaste media hora el pedo para darme la razón. No, no, no te peleé media hora el pedo para darte la razón. Te dije, Cepelini cumplió una función importante y en el Clásico lo pondría porque para mí, contra equipos que tienen un armador que anda bien o que juegan más ofensivamente, prefiero tener a Cepelini cumpliendo esa función para que el Mota pueda irse a presionar tranquilo y que alguien lo cubra. ¿Me explico? O sea, yo prefiero a Cepelini antes que poner a Musto y largar al Mota. Me convence más. Torres, Canovio, el Mota y el Canario. Sí. Son los pistones del equipo. Sí, sin hablar. Si esa gente no anda... Y es brava, es brava. Son los pistones del motor. Si esa gente no anda... Es que el esquema tiene que estar armado como para que ellos rindan. Si ellos rindan, después Cepelini va a funcionar. Ramos no va a dar tanto problema. ¿Entendés? Ok. Chevani va a funcionar también. Ok. Ok. Más tranquilo, ¿no? Sí, sí, sin duda. Un video chill, un video tranqui. Sin estrés. Sin enojos. Sin críticas prácticamente. ¿Eh? Como nos gusta a todos. Todo tranqui. ¿Eh? Buen video, me gustó. Aparte hablando de fútbol. Lindo. No, no se pueden quejar, boludo. No se pueden quejar. Estamos todos de acuerdo prácticamente. Casi en todo de acuerdo prácticamente. Siempre algo tenemos que... Y sí, vamos a buscar la vuelta siempre. Pero... Principalmente lo que le pedimos es que se suscriban al canal, que dejen el comentario que lo estamos leyendo. Capaz que hace un video leyendo comentarios. Bueno, hace. Ah, es verdad. Bien. Y a los 20.000 viene el señor Antonio Pacheco. Se viene, ¿eh? Qué lindo va a estar eso. Bueno. ¿Algo más para agregarle a esto a Historia? Ah, que opinen. Que dejen su opinión sobre lo que estuvimos hablando. Y lo vamos a estar leyendo. Qué expresivo estás. Lo que está bueno de esto es que... En Aurinegro. 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 Aurinegro.